La icónica película de Zing, Benny Canta, está de regreso con su segunda entrega Zing 2, la cual recientemente reveló su trailer y pósteres oficiales, donde entre muchas estrellas se encuentra la estrella de la música, Chayanne. Y en este video lo analizaremos y te diré todas sus curiosidades. Aquí en... Mi Click. Bienvenidos, la tan esperada segunda entrega de Zing, Zing 2, finalmente acaba de revelar su trailer oficial, además de nuevos postres promocionales, donde entre muchas cosas confirmamos la participación de nuevas estrellas de la música, que cambiarán dependiendo el idioma en el que veas la película. Y en este video lo analizaremos y te diré sus curiosidades. Comencemos. Este trailer fue dado a conocer por la cuenta oficial de Zing 2 en Twitter, donde publicó Dinos que amas el trailer de Zing 2 sin decirnos que amas el trailer de Zing 2. Puedes decirnos una y otra y otra vez. Este tuit será un recordatorio hasta que Zing 2 llegue a los cines en esta Navidad. Es decir, Zing 2 será un regalo de Navidad que podremos ver en cines a finales de Diciembre. Además del trailer, la cuenta oficial también publicó seis nuevos postres, donde vemos a los protagonistas y los actores y estrellas de música que les darán vida, donde se encuentra Rosita, Buster, Mina, Ash, Johnny y el nuevo personaje, Clay Codoway. Un león estrella de la música que se ha retirado de los escenarios, pero que volverá para compartir escenario en Zing 2. Lo curioso es que en idioma inglés, este león será interpretado por el famoso cantante Bono, y en español será interpretado por el igualmente icónico cantante Cha Yan. El cual confirmó su participación a través de su cuenta de Twitter, donde cambió su foto de perfil por la de Leon Codoway, y alentó a la gente a no dejar de perseguir sus sueños. Y personalmente, solo puedo decir que espero que en Zing 2, Codoway o Cha Yan, cante la canción de Torero. El tráiler inicia con una audición donde muchos animales intentan impresionar al magnate y dueño de la torre cristal, Jimmy Cristal, un lobo blanco que busca un show para su noche de apertura. Aki Moon y todo su equipo de estrellas que vimos en Zing 1 también se presentan, aunque no consiguen el papel. Pero, 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 pero... Gunther menciona que ellos podrían conseguir o conocen al legendario cantante Clay Codoway, a quien nadie ha visto en más de 15 años. Por lo que Jimmy le da a Moon 3 semanas para encontrar a Codoway y montar el show. Como dato curioso, te diré que la ciudad donde se llevará a cabo la película se llama Red Shore City, la cual está fuertemente inspirada en la ciudad de Las Vegas, con la diferencia de que aquí solo habitan animales. Bueno, en otras palabras, veremos el paraíso de los furros, pues. Te encantaría este lugar, es la Disneylandia de los degenerados. Vemos que tal y como sucedió en la primera entrega, la historia principal de armar un show estará compuesta de muchas historias secundarias donde cada personaje enfrentará nuevos desafíos, los cuales deberán superar para alcanzar sus sueños. Siendo el desafío del gorila Johnny, aprender a bailar, algo que no se le da muy bien que digamos. Y vemos algunas escenas de él y un nuevo personaje que bien podría ser una gata montés, la cual es una excelente bailarina callejera, y ella ayudará a Johnny a aprender a bailar antes del show, y posiblemente también se enamoren en el proceso. Algo curioso es que en una escena posterior vemos que Johnny está vestido de cuero negro, haciendo un acto de juego con el profesor de baile, atuendo que se puede ver en su póster oficial. El magnate y lobo blanco Jimmy nos presenta a un nuevo personaje, su hija Portia, la cual es una gran fanática del legendario Calloway, y a pesar de su aspecto de niña rica, en una escena vemos como ella, al ver a Rosita teniendo miedo a las alturas, decide reemplazarla y cumplir su sueño de estar encima de los escenarios. Aparentemente junto a Gunter con quien era un acto de cuerdas bungee, el cual por cierto es una referencia, o es muy parecido, casi idéntico, al que hizo Alex de León en la película de Madagascar 3. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y siguiendo con esta escena, todo parece indicar que el nuevo reto de Rosita en esta nueva película será su edad, ya que al ser una canla cantante de mayor edad ya no se mueve como lo harían los jóvenes, y el miedo a quedarse atrás será el nuevo desafío que tendrá que superar. Mientras tanto, a Shimon, estos dos amigos serán los que deberán cumplir la difícil misión de encontrar y convencer a Kodoway de ser parte de su show y volver a los escenarios. Bueno, solo convencerlo, ya que en una escena anterior vemos como el asistente de Moon, esta lagartija ruca, lo encuentra con mucha facilidad, y como dato curioso, te diré que la canción que escucha en el auto es Chop Suite, The System of Outdown, una canción que critica el sistema en el que vivimos, pero que ahora servirá como propaganda para mantener el orden establecido. ¡Qué ironía! Vemos que Leon Kodoway no ha salido de su casa o escuchado una de sus canciones en más de 15 años, debido al fallecimiento de su esposa, y será Ash quien como artista a artista deberá darle nuevos motivos para retomar su carrera musical. Algo curioso que notamos es que a diferencia de los asientos improvisados que Alenco tuvo que usar en la primera entrega, en Sing 2, ellos cantarán frente a un estadio moderno de tres pisos repleto de animales, algo que seguramente se deba a que el lobo Jimmy estuvo haciendo mucha publicidad del regreso de Kodoway. También notamos una pequeña escena donde el elefante Mina está recibiendo un helado de otro elefante, por lo que es posible que su arco en esta película sea simplemente el de prepararse para el show y conocer a nuevos amigos. Finalmente, vemos dos escenas muy curiosas, una donde el magnete Jimmy está a punto de tirar a Moon de su techo, seguramente porque se dio cuenta de que no pudieron traer de vuelta a Klay Kodoway y que ni siquiera lo conocían, algo que viendo esta escena donde unos guardaespaldas persiguen a todo el equipo, supondrá el punto más bajo al que llegarán nuestros héroes, solo para que después puedan regresar, ya que como lema de la película volvemos a escuchar a Moon decir que una vez has tocado fondo, solo puedes ir hacia arriba. Como dato perturbador, te diré que en todo el tráiler no vimos ningún rastro del ratón Mike, el cual en Sing 1 se metió en muchos problemas y terminó escapando junto a una ratoncita de un oso grizzly. Pero, 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 ya que este sí alcanzó a subirse al auto y no lo hemos vuelto a ver, podemos suponer que se lo comieron. Cabe mencionar que además de Cheyenne, en el idioma español también tendremos otras estrellas invitadas como Vadir Derbez, hijo de Eugenio Derbez, quien publicó un póster de Sing Toast con los nombres de todas las estrellas invitadas que le darán voz a los personajes en idioma español, donde el que más destaca es sin duda Cheyenne. Pero si eres fanático de alguno de estos artistas, te gustará saber que también tendrán su momento en pantalla. Sing Toast será la nueva película de Illumination Studios, la cual será estrenada en el mes de diciembre y será escrita y dirigida por Garth Jennings. Y nos contará la siguiente premisa. El teatro de Moon se ha convertido en toda una sensación local, pero Moon quiere ir más allá, por lo que reúne a su equipo y se lanza a conseguir un espacio en el show de apertura de la Torre Cristal, aunque tendrá una condición, ya que para que el magenate Lobo Jimmy les dé una oportunidad, deben encontrar y traer de vuelta a la estrella de la música retirada, el león Callaway. Personalmente, debo decir que esta película supera todas mis expectativas, ya que no solamente se conformará por mostrarnos animales que cantan con voces de estrellas de la música, sino que presentarán nuevos personajes y expandirán su mundo de una forma considerable, con una nueva ciudad que fácilmente podría rivalizar con su utopia de Disney y una historia llena de altibajos que seguramente será muy divertida de ver. Pero bueno, solo nos queda esperar hasta diciembre para ver el estreno de Zinc 2 justo a tiempo para Navidad. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Davis Stevens, Ultra Power, saluda a MemeCli, ¿quién te gusta más, Ann o Luz? Sebastián Pradenas, Facundo Flores, Emanuel Gómez, Debbie Alejandro, Skeller, Girucat, 14, Debo25, Jaciel Medina, María Flores, Brian Camejo, Armando Green, Laumita, Luis Roberto, Humberto Javier, Ribor One, saluda a MemeCli, ¿Qué opinas del chip Shash Ann? Es bellísimo. Irma Bell Bell, José Pablo, Johan Snyder, Michi Hin, Mundo Curioso, Un Hater, y Araña Gámez. Mi clip me saludas y ¿qué tal tu día? Yo bien, gracias. Si quieres que te salude, solo pídeme en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro, y esto es... MIGLIF. 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 MIGLIF.